La modificación de agente en el sentido se puede incorporar al minuto de silencio al señor Carlos Rivas López, esposo de la señora Milagro Griselda Guzmán de Rivas, personas emprendedoras en el municipio de La Laguna, dueño del Hotel Génesis, en el cual la mayoría de colegas diputados pudimos permanecer en dicho local cuando se celebró los 200 aniversarios de la ciudad del municipio de La Laguna. Gracias, señor presidente.